Sin camino y sin dirección Cargando un destino de marginación Vulnerable a una vida sin amor Envidiable el coraje del león Hacia adelante Con decisión Hacia adelante Con convicción Incertidumbre que se aleja del dolor Tras tormentas que han opacado el sol Los sueños sueñan persistir sin temor Encontrar el camino y el rugir del león Será lo que crees Lo que crees Verás lo que pensás Lo que pensás Verás lo que no ves Lo que no ves Verás lo que digas Verás lo que digas ¡Viva! 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 Hacia adelante, con decisión Hacia adelante, con convicción Será lo que crees, dirás lo que pensas Será lo que no ves, dirás lo que digas Más, y más, y más, y más, y más ¡Alberto! 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 ¡Alberto!